Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, bienvenidos a una nueva revisión de figuras de acción. Les presento la figura de Eric Kilmonger basado en el personaje que aparece en la película Black Panther del universo cinematográfico de Marvel. Es fabricada por Hasbro de su línea Marvel Legends en escala 1 sobre 12 o de 6 pulgadas. Tenemos que esta figura viene en compañía de tres accesorios. El más llamativo es la máscara que tiene puesta, la misma máscara que vemos durante la película, aquella que se roba de un museo de Inglaterra. El segundo accesorio que tiene es el fusil de asalto que tiene en su mano del lado derecho y el tercer accesorio es la pistola escuadra en su mano izquierda. La figura también viene en compañía de dos piezas BAF para armar el personaje de M. Bacu. Ahora bien, de seguro quieres conocer a Eric Kilmonger sin la máscara. Ahora te lo voy a presentar. Y aquí tienes amigo a Eric Kilmonger, el antagonista de la película Pantera Negra sin la máscara, con el rostro descubierto. Vemos la similitud que tiene con el personaje que aparece en la película. Es un buen tino por parte de Hasbro. La similitud de esta figura de acción con el personaje que aparece en Black Panther. Vemos que los trazos de pintura, el esculpido del rostro es correcto. Bien hecho, vemos bien limitado el cabello, las cejas, los ojos, bigote y barba. Lo mismo pasa con el resto del cuerpo. Ahí desenfocó la cámara, pero ahí tenemos nuevamente un buen enfoque. Y tenemos su coraza del pecho. Este chaleco antibalas, muy bien esculpido, muy bien pintado, muy bien logrado. En colores, en la parte superior, metalizados, un color acero metalizado, que se ve con desgaste. Vemos en el centro del tórax una hebilla, también del mismo color del resto de la coraza. Y en la parte inferior de abdomen, otra hebilla color plata o aluminio. El único desacierto que le veo a esta figura es el cinturón del pantalón, que su esculpido es malo y no tiene ningún detalle de pintura. Ustedes verán las cartucheras, ese par de granadas y la pistola enfundada que tiene del lado derecho, como accesorios, no se pueden retirar. Son parte de la misma escultura. Lo mismo pasa con la cartuchera del muslo del lado izquierdo. No la puedes quitar, es parte de la escultura del muslo. Aquí tenemos sus botas y vamos a dar una vista a las piezas BAF de Embaku. También el rostro bien hecho, bien esculpido, bien pintado de Embaku y su báculo. En general, la figura está padre. Ahí desenfocó nuevamente la cámara, pero ya tenemos el enfoque. Aquí tenemos una vista de la cara trasera de la figura. Se ve padre también. Ahí el detallito está que vemos la articulación del cuello, pero no es algo que estorbe, es algo esperado para una figura de acción. Vemos la coraza del tórax pintada en un color acero padre y vemos que a nivel de la cintura tenemos más cartucheras e inclusive un cuchillo. Y vemos, prestamos más atención a la pistola enfundada que tiene del lado derecho. Lamentablemente estas cartucheras no se pueden quitar, sería un buen detalle más es parte de la escultura. Aquí tenemos las cartucheras del muslo izquierdo. Aquí tenemos los códigos de Eddie Kilmonger, la articulación de rodilla y la articulación del tobillo y las botas. Nuevamente la cabeza de Embaku. Ahora vamos a conocer a Kilmonger en una cara lateral y es la cara lateral izquierda vamos a dar acercamiento vemos el perfil del personaje, ahí vemos la unión de los plásticos del cuello vemos el detalle de su pistola escuadra la articulación de la muñeca el esculpido de los músculos del brazo izquierdo y debo mencionarles que ese reloj que trae la muñeca no es parte de la escultura o sea, si ustedes quitan la mano la mano pueden sacar ese reloj es otro accesorio vemos nuevamente las cartucheras y las granadas ese es un detalle muy padre de una figura tipo militar que Hasbro nos presenta con este Eric Kilmonger ahora tenemos la cara lateral derecha de la figura el perfil del rostro sus rizos del cabello bien esculpido la barba barba bigote nuevamente el esculpido de los músculos del brazo vemos su fusil de asalto a pesar de que está bien esculpido y bien hecho este fusil de asalto lo que no me agrada es que está hecho en un plástico suave en un plástico blando en hule no hay ningún problema con las manos que están hechas de ese mismo material puesto que es más fácil colocar un arma pues el arma debo de pienso que debe estar hecha de un plástico rígido pienso que este tipo de hules al exponerlo a la radiación solar en poco tiempo se estropearía vemos que está esculpido en el muslo del lado derecho una bolsa en el pantalón vemos las botas padres y nuevamente el rostro de M.Baku aquí les presento a Eric Kilmonger nuevamente con la máscara si me preguntas amigo del canal Dragón Rojo Imperial si debo tener esta figura yo te digo que sí debe formar parte de tu colección independientemente si eres fanático de los cómics de las películas de Marvel o del mundo general de la fantasía y ciencia ficción es una figura como acabas de ver bien hecha muy padre me agradó bastante es una figura militar o inclusive si no te gusta tanto las figuras de los cómics pero coleccionas figuras de soldados esta fácil puede entrar en tu colección ahora bien aquí les presento la comparación de Eric Kilmonger al lado del Stormtrooper de la marca Hasbro de su línea Black Series que es la figura con la que comparo la figura que estoy presentando y vemos que Eric Kilmonger es más alto que el soldado de asalto imperial e inclusive de la espalda de los hombros es más ancho para terminar para terminar esta reseña les muestro al último el empaque el empaque pues es el tradicional empaque de las de las Marvel Legends lo que llama la atención es el color del blister en color amarillo y naranja con el emblema de Black Panther aquí vemos el logo de la película en una de las caras laterales vemos un dibujo de Eric Kilmonger con la máscara puesta en la cara trasera del empaque vemos otro dibujo de Eric Kilmonger otra vez con la máscara puesta y una pequeña reseña en distintos idiomas del personaje que en español dice en busca de venganza por el exilio de su padre Eric Kilmonger regresa a Wakanda para reclamar su derecho a desafiar a T'Challa por el trono en la parte inferior vemos ya la figura va armada y los otros personajes que forman esta línea este año a diferencia de los años anteriores Hasbro pone en las piezas en los juguetes de películas una fotografía del personaje tal cual en la película en años anteriores ponía una fotografía del juguete ahora es una del personaje real y acá abajo las conocidas exposiciones de seguridad y de fabricación y en la otra cara lateral el mismo dibujo de Eric Kilmonger con la máscara puesta bueno amigos muchas gracias por ver este video suscríbete a este canal dragón rojo imperial dale like a este video y si tienes algún comentario que hacer déjalo en la parte de abajo saludos a todos nos vemos en la siguiente reseña y 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